Voy a silenciar un ratito a todos. Vamos a manejar el mismo sistema que manejamos la semana anterior, bueno, el día miércoles anterior, que básicamente vamos a revisar algunas aplicaciones que tienen que ver con el evangelismo digital. Están algunas en las pantallas, hubo una modificación ahí en el número de la sesión, esta es la sesión 6, pero vamos a añadir algunas aplicaciones más el día de hoy porque estas de aquí son muy básicas, son especialmente para la escuela dominical, para el Ministerio de Niños en realidad. Y vamos a manejarnos por el chat, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, escríbele en el chat y por ahí hay un equipo técnico que nos va también a estar ayudando a responder dentro de la medida posible en el chat. Si no se responde en el chat, entonces ahí usted levanta su manito, saben cómo levantar la manito con la reacción que tienen ustedes ahí en el Zoom, pueden levantar su manito y entonces ahí, así como lo estoy haciendo ahora, a ver si me deja, entonces ahí es como vamos a ir un poco teniendo la dinámica de preguntas. Por lo demás, entonces, bienvenido, no sé si por ahí en el chat igual, para conocer un poco mejor el público, si por ahí nos visita alguien que no es del territorio, que no es de los cuatro países de acá del territorio, nos gustaría por ahí saber, en el chat que nos dejes saber de dónde eres, de dónde nos visitas. Igual le damos la bienvenida a aquellos que no son parte del territorio en cierta manera, pero son parte de esta gran familia a ejército de salvación en el mundo entero. Así que hoy vamos a ver estas tres aplicaciones más, una más, una adicional, que ahora la voy a mencionar. Pero la semana anterior habíamos dicho, la clase anterior habíamos hablado acerca del evangelismo digital, que no solamente es colocar textos bíblicos o alguna porción de la escritura relacionada al evangelismo o a la palabra del Señor, sino que mantengamos en mente que es necesario tener comunidades o tener grupos. Es necesario tener comunidades o tener grupos. El ejército siempre ha mantenido esta especie de dinámica a través de las diferentes ramas que tenemos en la iglesia. Es así como tenemos desde la escuela dominical, tenemos después jóvenes soldados, cadetes locales, y todos estos grupos pequeños, que en realidad son nuestras ramas, siguen formando parte de ese abanico, en cierta manera, para poder hacer el discipulado de una manera correcta. Siempre hemos dicho que somos buenos para evangelizar y que somos muy escasos, en cierta manera, para el discipulado. Y en realidad el ejército ya tiene la estructura esencial para el discipulado. El discipulado depende en ese sentido de cada uno de nosotros, de cómo enfoquemos el discipulado y cómo demos el seguimiento al discipulado. Entonces, todas estas herramientas o estas aplicaciones están basadas en la misma estructura. A la estructura que ya tenemos nosotros como iglesia, lo único que vamos a hacer es a darle un seguimiento a través de este tipo de aplicaciones o a través de comunidades o grupos pequeños, que en otras iglesias les llaman células, ahora se les está llamando grupos pequeños, pero nosotros ya las tenemos conformadas a través de nuestras ramas. Entonces, la primera que voy a reforzar en realidad es, déjeme salir de compartir pantalla, la primera que yo voy a reforzar tiene que ver con a la creación de grupos a través de WhatsApp. Yo lo mencioné la semana anterior, sin embargo, voy a reforzarlo un poquito para que mantengamos a nuestros hermanos conectados. Quizás para algunos es un poco más difícil tener a todos los hermanos conectados mediante la semana, pero si usted por A o B motivo no puede tener reuniones durante la semana con este tipo de plataformas como Zoom, Meet o las demás, existen los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp están siendo muy bien difundidos. Lo único que necesitamos para un grupo de WhatsApp que funcione de manera correcta, por así decirlo, es poner reglas. Yo aquí en el grupo de capacitación territorial una de las primeras cosas que compartimos con el grupo fueron las reglas del grupo. Así que cuando usted cree un grupo de WhatsApp ponga las reglas. Este es un ejemplo de las reglas que podemos tener en los grupos de WhatsApp. Si no ponemos reglas en grupos de WhatsApp el sentido original, el espíritu original de los grupos de WhatsApp se pierde. Eso significa que entonces la gente puede empezar a compartir en el grupo no sé, una pollada que van los peruanos ahí una pollada vamos a tener el día sábado cuando el grupo es de oración por ejemplo y compartimos ahí que el sábado vamos a tener una pollada o una venta de pollo o compartimos que en el grupo específico un fallecimiento de un familiar o de un hermano muy querido por la iglesia. Entonces ahí se empiezan a mezclar algunas cosas en los grupos de WhatsApp. Por eso cuando creemos grupos de WhatsApp creemos reglas y pongamos no creemos una cantidad de diez mandamientos sino reglas muy concretas. Recuerden por ejemplo esta de aquí dice ten claro para qué fue creado el grupo y evita tratar temas que no estén relacionados con él. Eso es lo primero. Si creamos un grupo para escuela dominical vamos a hablar solo de escuela dominical en el grupo. El segundo obviamente recuerda el propósito del grupo ya ahí en este caso está el propósito del grupo que dice que el grupo fue creado perdón para hacer preguntas y compartir temas relacionados al uso de herramientas digitales en el cuerpo. Pero tu grupo va a tener va a depender mejor dicho del propósito por el cual tú lo estás creando. Y ahí yo puse algunas otras más no agregues a alguien sin antes consultarle y explícale de qué se trata el grupo. A veces no sé si les ha pasado pero es muy muy tedioso y muy molestoso a veces incómodo cuando de pronto te agregan nada más a un grupo y de pronto estás en un grupo y cuando usted está en un grupo obviamente tiene que mirar para qué sirve pregunte para qué sirve si lo meten y después usted si usted requiere estar en ese grupo se ingresa pero si no usted puede salirse. La semana anterior o la clase anterior vimos cómo configurar el WhatsApp para que no te metan a grupos sin tu consentimiento o sin tu permiso. Una cuarta regla por ejemplo es un ejemplo nada más podría ser si alguien hace una pregunta y tú no conoces la respuesta no esperes a que alguien más responda ya que todo podemos aportar. Esta era específicamente para el grupo nuestro porque a veces hay preguntas por ahí y están esperando que uno o dos sean los que respondan pero si varios conocen la respuesta no se hagan esperar. Una quinta regla por ejemplo no esperes que todos tengan la misma disponibilidad que tú a veces algunos estamos más ocupados que otros a veces preguntamos y queremos que nos respondan ya ahora pero no siempre todos tenemos el mismo tiempo en los grupos de WhatsApp y algunos no todos estamos revisando constantemente así que eso es algo si tú estás en un grupo de WhatsApp tienes que tener paciencia porque a veces no todos están conectados sobre todo grupos grandes no todos están conectados al mismo tiempo y esta quinta que la considero también importante para aquellos que no tienen quizás teléfonos muy actuales con mucha capacidad dice evita enviar un puñado de imágenes o videos pesados ya que no todos tienen un teléfono tan moderno como el tuyo quizás ahí podrían hacer una sexta regla que es que se evite de compartir tantas imágenes a veces o evitar compartir emoji o memes los teléfonos se llenan muy rápidamente con todo este tipo de memes emoticones y todo lo demás sobre todo teléfonos que no tienen mucha capacidad entonces cuando cree en un grupo póngale regla ya que recuerde específicamente para qué fue creado el grupo de vez en cuando y periódicamente usted reenvíe esto y vuelva nuevamente a vuelva nuevamente a recordarle al grupo para qué fue creado el grupo entonces la idea es que ustedes puedan recordarle al grupo nuevamente las reglas periódicamente sobre todo porque a veces entran personas nuevas y no saben de qué se trata el grupo entonces los grupos de whatsapp están sirviendo mucho en este momento entonces una recomendación y una sugerencia es que para continuar teniendo a los hermanos conectados en cierta manera con las ramas que a ellos les compete a la iglesia entonces creen grupos de whatsapp el oficial no tiene que manejar todos los grupos de whatsapp hay líderes en los cuales ellos podrían manejar los grupos de whatsapp pero lo ideal sería que usted como oficial o como pastor usted converse con estos líderes y le mencione un poquito el propósito específico de los grupos de whatsapp por ejemplo ahora en los grupos de whatsapp voy a mencionar nuevamente cómo es la creación de un grupo de whatsapp en los tres puntitos que ustedes tienen arriba en su whatsapp aquí arriba al lado de la lupa ustedes seleccionan y les aparece nuevo grupo seleccionan la opción nuevo grupo eligen tienen que elegir mínimo una persona para estar en el grupo para crear el grupo tienen que elegir es como una condición de whatsapp que te obliga a elegir mínimo uno entonces tú podrías elegir no sé como te dije el líder del grupo quizás que es la persona que va a estar a cargo del grupo entonces yo por ejemplo puedo elegir a esta persona y pongo específicamente de qué se trata el grupo yo puedo ponerle como les había dicho no sé liga del hogar las ligueñas están súper metidas con los grupos también la verdad que amén 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 cierto no hay algo súper interesante las ligas del hogar están funcionando en su gran mayoría por grupos de whatsapp el whatsapp va salvado en este sentido a las ligas del hogar entonces algo súper bueno que ustedes pueden mencionar y se recomienda que siempre vayan acompañado de algunos emoticones emoticones o emojis para llamar un poquito la atención a la gente de qué se trata el grupo si tiene que ver con oración usted puede elegir los emojis que usted quiera y recordar ahí perdón por los ojitos pero ahí va y entonces usted ya creó el grupo y este grupo la pregunta es ahora cómo lo comparto con las ligueñas o cómo lo comparto con los maestros de escuela dominical si es una clase de escuela dominical cómo lo comparto con los niños usted tiene que dar tap aquí en esta barrita donde está el nombre algo súper importante es que la imagen tiene que referirse a lo que es el grupo usted puede colocar una imagen aquí donde salen los tres muñequitos usted le da clip y entonces elige una imagen de su galería y la imagen como les dije tiene que ser referencial si habla de la liga del hogar busque el trébol busque algo que tenga que ver con la liga del hogar yo voy a poner esta imagen de aquí que habla de la oración pero usted podría usted podría elegir su propia imagen ya usted ahí la recorta en las esquinas la va la va la va la va encuadrando de acuerdo a lo que usted quiere que aparezca en el logo entonces así cuando usted se va para atrás en la esquina de acá arriba ya aparece el logo volvamos entonces para compartir el grupo aquí en la barra le damos un tap o un clip y abajo tenemos la opción de enlace de invitación el grupo usted puede compartir este enlace con sus ligueñas o con sus maestros de escuela dominical o sus niños de escuela dominical dependiendo de para qué fue el grupo para cuál es el propósito o puede también en la lupa que aparece aquí añadir participantes ya y usted elige ahí los participantes pone el nombre de la persona no sé que tengan su lista de contactos en este momento están limitados solamente a los dos porque no ha ingresado más personas y lo más fácil en realidad para compartir es que usted copie este enlace ¿sí? usted lo puede enviar por whatsapp a sus contactos me parece que no te permiten no estoy seguro si son cinco personas que ahora te permiten enviar masivamente antes permitían mucho más o puedes copiar en el enlace y como ya lo mencionamos puedes irte a tu facebook puedes poner una publicación nueva por ejemplo y aquí en tu facebook tú puedes poner si es algo público les invito a la liga del hogar únanse a este a este enlace para grupos pequeños no sé lo que tú puedas poner en la descripción y acá abajo le pones pegar ¿sí? y automáticamente aparece el enlace ya pegado en una publicación masiva esto es como para que quieras invitar a personas a entrar a este grupo si el grupo quizás es un poco más cerrado no lo compartas por facebook compártelo por tu whatsapp o mediante un mensaje de texto entonces esta es la manera en que tú puedes crear un grupo y compartir el grupo una vez que tengas creado el grupo ahora sí volvamos ahí a lo lo intenté no pude hacerlo ¿qué le pasó? recuerden tres pasos a tres puntitos nuevo grupo tienen que elegir a uno ya a uno y ahí por ahí está alguien que le está ayudando eligen a uno cualquiera que sea lo envían escriben el nombre del grupo ¿sí? yo estoy poniendo cualquier cosa ustedes ponen el nombre del grupo para cual fue creado le dan aceptar o en el visto se van a la barrita de en medio y van a la opción enlace de invitación y lo copian copiar enlace o enviar por whatsapp también pueden usarlo mediante un código QR este código QR tú lo puedes enviar por ejemplo si es un si es un evento cuando regresemos a las iglesias esto se puede usar lo imprimes este código QR lo pegas en la actividad donde vas a tener si es un encuentro de la liga del hogar lo pegas en la pared en la entrada de la iglesia y los hermanos con su teléfono escanean el código abren la cámara la escanean y automáticamente se unen al grupo de whatsapp escaneando un código QR esto obviamente sirve más para cuando ya estemos quizás de vuelta y quieras crear grupos así así que esa es básicamente la manera de crear un grupo una vez que ya hemos creado un grupo vayamos entonces al propósito yo quiero entonces ahora con ese grupo ¿qué voy a hacer? ¿voy a mantener comunicado al grupo? pues bien vamos a ir a la primera aplicación del día de hoy la primera aplicación se llama la Biblia Infantil y estoy seguro que esta es muy conocida ¿ya? se llama la Biblia App para niños yo le puse Biblia Infantil pero se llama Biblia App para niños o Biblia para niños ¿ya? esta al igual que la Biblia la Biblia App fue creada por la iglesia Life's Tour que es una iglesia de origen australiano pero actualmente está muy radicada en Estados Unidos una de las iglesias más populares pero que trabaja mucho con evangelismo ¿ya? ellos tienen la aplicación que la tenemos por aquí esta aplicación que es la Biblia es la aplicación más descargada en realidad en las tiendas de aplicaciones dentro del mundo cristiano por así se puede decir así que tiene muchas muchas funciones ellos mismos crearon entonces la Biblia App o la Biblia para niños esta Biblia básicamente funciona con historias bíblicas y tiene como una línea de tiempo ¿sí? tiene como una línea de tiempo en la cual nosotros vamos descubriendo historias y los niños también van descubriendo algunas historias la única complicidad que podríamos decir de esta Biblia o de esta aplicación es que algunas la mayoría en realidad necesitas descargar las historias para tenerlas activas en tu teléfono últimamente se está usando mucho esta Biblia para contar para narrar las historias bíblicas lo que hace es que vamos a poner un ejemplo por ejemplo en el Génesis nos habla del principio la creación del mundo esta es como la primera historia y si ustedes se fijan tiene el plan de lectura y tiene actividades si tú pones leer básicamente lo que empieza a hacer no sé si escuchan el audio o no pero si lo que empieza a hacer básicamente es a narrar la historia te la empieza a narrar con una voz bastante amigable y tienes acá la opción de ir leyendo lo que el narrador está mencionando entonces arriba tienes las dos flechas lo que hace es que vas pasando la siguiente historia no creo que se alcanza a escuchar pero el narrador empieza a mencionar un poco acerca de la historia así que la Biblia Infantil funciona de esta manera y en la parte de acá abajo donde tienes los tres puntitos tienes la opción de quitar el audio para que tú vayas narrando la historia y tú se la puedes ir narrando a tus propios estudiantes o a los niños en este caso de tu clase si tú no quieres o quieres añadir algo más a esta historia también podrías tú mismo añadir a esta historia ¿cómo puedo yo grabar esta lección bíblica en mi teléfono y narrarla yo mismo? tenemos otra aplicación para eso o los teléfonos aquí vienen algunas actividades y al finalizar la aplicación te pregunta algunas actividades ¿sí? Dios quedó contento con su creación en el séptimo día descansó y ahí los niños pueden ir interactuando en cierta manera con esta aplicación ellos tendrían que bajar la aplicación o a su vez tú se la podrías descargar tú la podrías descargar en tu teléfono y la puedes ir narrando sucede sucede que ellos han ido añadiendo más historias que antes no tenía esta aplicación y cada vez esta aplicación se va volviendo más interesante porque las historias siguen siendo añadidas ya no solamente tienes preguntas como verdadero y falso sino que también ellos han incorporado por ejemplo aquí tienen como un pincel no sé si se logra fijar ahí tienen como un pincel entonces tienen más actividades dentro de la historia ahí donde tú pones actividades tienes que me dice que primero debo desbloquear la actividad primero leyéndola tienes que leerla y al final de la historia te sale entonces la actividad y dentro de las dentro de las historias hay cositas como estas fíjense un diamante que está ahí cuando tú le das al diamante vas ganando esas gemas y por ende el niño va descubriendo sorpresas dentro de la historia hay funciones escondidas como por ejemplo vieron ahí el sueño en este caso de Samuel me parece que cuando el señor lo llama y tú cuando tocas a ciertos elementos de la historia bíblica puedes interactuar en este caso con la historia y esto no estaba en todas las funciones sin embargo ellos han ido añadiendo a estas funciones bastante interesantes y déjenme dejar de compartir ellos han ido cada vez añadiendo añadiendo un poco más estas historias así que aquí tienes la verdad que cada historia trae cosas muy muy buenas si tocas las ramas por ejemplo allá arriba se mueve si tocas al personaje se empieza a mover interactúan con los niños pueden interactuar con las preguntas con los personajes perdón de la historia bíblica voy a poner a ver si al final se desbloqueó la actividad veamos y ahí tienes la actividad ¿cuál es la actividad? es una hoja para colorear entonces ellos pueden colorear la historia y pueden imprimirla y guardarla esto no estaba como dije antes más sin embargo ellos han ido añadiendo y tienes ahí tu propio editor para que los niños vayan dibujando eligiendo los colores no sé y así puedes ir puedes ir eligiendo entre todas las actividades que tienen ellos esta es la Biblia Apple entonces así es como funciona esencialmente tú guardas la imagen o guardas la foto que pintaste o coloreaste y por ejemplo esta puede ser la actividad para la clase de escuela dominical entonces tú le dices niños esta semana les voy a mandar a su whatsapp les voy a mandar la clase y la historia que vamos a ver tiene que ver con Samuel entonces ahí tú mencionas un poco dales indicaciones puntuales y al final tú puedes decirle que hay una actividad cuando ellos terminen de revisar la historia bíblica y que esa imagen o esa actividad como esta ellos te la manden te la manden una vez terminada o coloreada se la manden al maestro de escuela dominical como dijimos ahí en la arribita hay una flecha donde ellos la guardan entonces una vez que ya está guardada la imagen los niños la pueden enviar se van a galería sus teléfonos vamos a verificar donde se guardó debería estar en la sección de galerías en picture aquí en este caso la tengo y el niño te puede mandar esa imagen como muestra de que quizás trabajó la lección bíblica y que por ende el niño la pone ahí en enviar en compartir perdón y se la envía a la maestra o la sube al mismo grupo de whatsapp que crearon para escuela dominical o para lo que hayan creado y ahí simplemente seleccionan el contacto y lo envían esta es esta aplicación que está siendo bastante 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 usada en realidad no sé si hasta ahí alguien algo que entendida ok ok oh está como volándose de uno muy bien no sé si hay algo con esa con esa aplicación sí una una consulta yo por ejemplo trabajo con la escuela dominical en mi cuerpo y yo descargué esta aplicación y me encanta me encanta el problema que yo veo la inconveniencia de mi grupo de mamás porque yo tengo un grupo de whatsapp de mamás de la escuela dominical porque los chicos no tienen celular no tienen acceso al celular y son familias viste ensambladas con una sola mamá para tres chicos entonces como que no yo me grabo la lección por ejemplo y les mando el videíto y lo ven cuando pueden entonces como que no puedo no pude usar esta aplicación porque tendrían ellos no tienen acceso no sé las mandé les mandé el icono todo para si podían descargarla nunca tuve respuesta entonces tuve que cambiar la la estrategia la modalidad claro claro sí yo les había mencionado cierto que se podrían grabarla ustedes podrían grabarla eso miren yo para grabar obviamente hay gracias 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 por mencionar eso porque es algo que normalmente no se piensa mucho o sea queremos tener contacto con los niños y mantener conectados a los chicos con la iglesia con la escuela dominicana con el grupo que queramos mantenerlos conectados pero en muchas ocasiones tenemos eso que en una casa hay un dispositivo móvil y hay tres niños cuatro niños o hay varias personas y a mí me sucede por ejemplo en el estudio bíblico hay una casa en la cual son cuatro y hemos separado el estudio bíblico en tres grupos con temas diferentes y sucede que uno de los integrantes quiere ir a otro estudio bíblico los otros quieren ir a otro y no pueden porque tienen un solo dispositivo y la verdad que ese es un inconveniente bastante común en este caso que tenemos si nos vamos a enfrentar o nos vamos a ver envueltos en este tipo de problemáticas por así decirlo en algunos casos vamos a poder resolverlas en otros no vamos a tener que buscar como dijo la hermana quizás alguna estrategia en mi teléfono quizás el tuyo no lo tenga pero voy a mencionar la mayoría de los teléfonos ya trae la opción de grabar pantalla en mi teléfono yo tengo que desplegar hacia arriba es un Samsung y si no vamos a ver ahorita la aplicación alguna aplicación que hay y aquí hay una función que acá arriba no la están viendo perdón pensé que la estaban la están viendo no no si el teléfono están viéndolo ok ya en la parte de acá arriba entonces ahí tenemos la opción de grabar pantalla entonces yo aquí puedo elegir si quiero grabar la pantalla sin sonido o con los sonidos recuerdan los sonidos que tiene la misma aplicación yo lo único que podría ponerle quizás es que sea sin sonido y aquí depende mucho del ingenio del maestro por ejemplo el maestro de escuela dominical en que narre la historia de una manera correcta y en este momento se está grabando la lección la pantalla perdón entonces como decía la hermana se graba la lección bíblica que tú quieres elegir entonces la grabas y tú la vas narrando Ana estaba triste porque no tenía hijos y un día oró y Dios le dio un hijo al que llamó Samuel y ella estaba muy agradecida y continúas continúas narrando tú no se alcanza a ver o no sí no se ve la esta yo estoy viéndola acá pero no sé por qué no debe ser ok no sé no me la permite ver porque estoy grabando la pantalla de mi teléfono en este momento sin embargo déjenme volver vamos a ver nuevamente me voy a desconectar y voy a volver a conectar para los que no tienen un teléfono y en el cual se registra la pantalla grabada o tienes la opción para grabar tu pantalla dentro de tu teléfono existen aplicaciones ya y es aquí donde yo voy a compartir esta aplicación que yo tengo que sirve para grabar la pantalla de tu teléfono y graba todo absolutamente todo lo que tú haces la aplicación se llama Due Recorder aquí la voy a poner en pantalla Due Recorder Due Recorder esa es la aplicación que ustedes pueden usar es gratuita y pueden grabar pueden descargarla y con esa aplicación ustedes graban la pantalla de su teléfono cuando ustedes abren Due Recorder se abren tres símbolos en la parte de acá derecha miren cuatro el primero es el de grabar el segundo el segundo tiene que ver con creación de imágenes en cuadros aquí puedes configurar qué es lo que quieres grabar si quieres grabar a capturar la pantalla solamente la captura de pantalla es una foto a tu pantalla si quieres grabar lo que tu cámara está proyectando si quieres grabar un GIF todo lo que quieres meter en la grabación yo normalmente no la muevo mucho incluso puedes hacer un live stream o transmitir tu pantalla lo que estás grabando en tu pantalla a través de Facebook en este caso o YouTube o Twitch puedes hacer un live stream un live stream de tu teléfono de lo que tienes en tu pantalla de tu teléfono vamos a la opción a la primera una vez que ustedes la instalan simplemente seleccionen la primera y aquí les pide que va a comenzar a grabar la pantalla nuevamente no creo que se va a mostrar a ustedes porque yo estoy transmitiendo desde mi teléfono y cuando transmito desde mi teléfono puedo transmitir dos veces no puedo grabar pantalla y no puedo transmitir pero una vez que ustedes seleccionen grabar automáticamente vayan a su lección en este caso voy a dejar de grabar para que sepamos una vez que ustedes ya estén con la aplicación grabándose vayan a la aplicación que la mencionamos hace un momento déjenme parar y aquí creo que voy a ver si ya puedo compartir pantalla una vez que ustedes terminan de grabar van a a la galería y ahí se debe haber grabado en este caso la lección bíblica con su voz narrada como ustedes quieran enviárselo a los niños y así es como ustedes pueden compartir después en whatsapp a través de un video pueden básicamente ponerlo como si fuera un video muy bien esa es la primera aplicación no tiene mayor ciencia esta aplicación los niños en el caso de que tú quieres que los niños manejen esta aplicación ellos tendrían que tenerla instalada o descargada esa es el único la única problemática de esta aplicación que ellos tendrían que tenerla instalada y por lo general como mencionamos a veces el teléfono no es un teléfono muy 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 actual por así decirlo y podrían tener complicaciones como las que mencionó la hermana pero la forma más práctica es que ustedes graben la lección y la envíen o a su vez o a su vez hagan ustedes la actividad y le envían la hojita de actividad también en forma de imagen para que los niños puedan quizás colorearla en los teléfonos también existe la opción de pintar a través de los lápices o a través de de modificación editor de fotos perdón que tienen todos los teléfonos y ahí pueden ellos también pintar y colorear la hoja de trabajo ya la segunda no sé si por ahí están todas se está respondiendo todo en el chat veo que hay varias la aplicación screen recorder se descarga de play store para los móviles que no lo tengan así es se descarga hay muchas aplicaciones para grabar la pantalla de tu teléfono yo solamente di una que creo que hasta el momento no me ha dado problemas y es demasiado práctica solo llegar aplastar el botón recorder grabar y después envías el video que tú has grabado la segunda aplicación se llama super libro y esta aplicación también la encuentran en play store en la voy a poner ahora en pantalla si la están viendo el super libro el super libro es el clásico que lo hemos tenido ya antes en video y ahora se empieza a se empieza a mostrar en en aplicaciones lo bueno de esto es que ellos han liberado muchas lecciones que las tenían de pago antes pagábamos por estas lecciones y ahora la no estoy seguro si es la la compañía la BBC NBC algo así creo que es quienes han hecho esta aplicación del super libro de Christian Broadcasting Network CBN perdón CBN es la es la organización en este caso que ha hecho esta aplicación del super libro es muy buena también la descarga y ustedes tienen esta es más completa porque sirve más para maestros de escuela dominical y también obviamente para los niños yo ya la he probado me pide que le dé una que le haga una está muy buena también sí es muy buena el super libro miren el super libro necesitamos conocer algunas cositas del super libro cuando ustedes cuando ustedes están déjenme cerrar esto en la parte de abajo ustedes pueden loggearse pueden hacer un login o entrar a la aplicación o registrarse en la aplicación para tener un recuento de qué es lo que tú estás haciendo de cuál es el plan de lectura de si estás llevando por ejemplo una lección y quieres darle seguimiento a esa lección y el domingo compartiste la lección de la creación el siguiente domingo cuál lección vas a compartir y ellos te van ayudando un poquito a dar un seguimiento y tienes ahí un tema de notas en este caso como para ir registrando el avance de la lección bíblica o a su vez el avance de los maestros o de los niños que están siguiendo esta lección bíblica después tienes mis favoritos que es como para guardar tus lecciones favoritas que vas llevando en el curso fotos que básicamente tienen que ver con capturas de imágenes de la lección y descargas que tienen que ver con una cantidad de recursos que ellos tienen en las cuales tú puedes descargar si te vas en la parte de los tres puntos tienes mi biblia tienes retos diarios retos diarios tienen que ver con justamente con planes de lecturas para niños y ahí aparece el clásico tuercas no sé si lo recuerdan ahí a tuercas y él te va haciendo una especie de esgrima bíblico recordar el texto bíblico y así tú vas tú vas poniendo en práctica algunos conocimientos y esto es como lo que tenemos en las ligas de jóvenes incluso esgrima bíblico y entonces los niños pueden ir interactuando esto puede funcionar a través de la aplicación Zoom tú puedes citar a los niños para tu escuela dominical del día domingo supongamos que ahorita están todos nuestros niños aquí en la pantalla y yo digo entonces niños en este momento vamos a tener retos bíblicos vamos a ver cuál es la clase que va a ganar usted elige una clase y dice si hay tres clases metidas en Zoom usted dice vamos a elegir un representante por cada clase lo elige a esos tres le abres el micrófono y entonces estos tres personajes empiezan a interactuar con el esgrima bíblico o con los retos bíblicos que ustedes ven aquí yo voy a poner cualquiera nada más y ahí te aparece entonces si fue verdadera o fue falsa te dice que vuelvas a jugar puedes subir de nivel puedes subir de nivel a un nivel más complicado ya para aquellos que ya conozcan jóvenes soldados aquí pueden entrar y ahí ellos van completando las frases de acuerdo a las preguntas ya no sé ahí habría tendrían que revisarla porque la aplicación es demasiada tienen tiene muchas muchas características un poco escondidas por así decirlo así que tienes abajo incluso el tiempo tienes las rondas y los puntajes que te lo va votando inmediatamente ya también hay videos de historias sí también hay videos de historias vayamos un poco a revisar este menú que es el que tiene la aplicación tienes juegos vayamos a los juegos mira tienes todos estos juegos para los niños las mismas que comparten en la tele sí de hecho muchas de estas o sea son las mismas lecciones que las ponen las suben en el ACTVN o no sé cuál será la otra los otros canales de televisión que comparten las historias bíblicas de Superlib pero son las mismas y aquí tienes todos estos juegos para los niños juegos bíblicos muy buenos realmente hay que hay que meterse y hay que revisar yo solamente les comparto un poco de qué se trata la aplicación qué es lo que tiene y cada uno tendría que meterse por ejemplo vamos a ver este juego nos pide que lo descarguemos por ejemplo ahí podríamos tener un pequeño inconveniente pero como les dije ustedes pueden descargarlo en la memoria interna o pueden descargarlo en su memoria externa de su teléfono ya vamos a ver que se descargue en el Edén vamos a ver la gran aventura en el Edén lo seleccionamos le damos play y tenemos el juego vamos a esperar que cargue y aquí tenemos el juego vamos a darle play obviamente habría que está en inglés quizás habría que configurarlo no sé si por ahí alguien me puede ayudar si la configuración se pueden configurar los juegos no tienes que básicamente es como para niños más pequeños tienes que ir tocando las manzanas que aparecen y seguramente tienes que leer las indicaciones del juego antes de ponerlo en la pantalla ya en fin después te bota el puntaje y todo eso lo vas guardando en un registro todo lo vas guardando en el registro para saber a tu nivel en la aplicación jugar de nuevo registrar si yo estoy sin registrarme después tenemos retos bíblicos la biblia videos vamos a ver los videos y estos son los videos que yo mencioné de hecho dicho sea de paso la mayoría de estos videos están en la están son parte de un currículo de escuela dominical ellos tienen un currículo para escuela dominical es un poco costoso nosotros lo que hicimos adquirir una vez para las escuelas y es costoso lo que entiendo es que han bajado los precios y muchos de estos materiales que antes estaban para escuela dominical ahora los han liberado ya ahora los han liberado por aquí dijo mayor Martín Aguilar para todos pero no olviden que tenemos así es tenemos material del CGT lo único que habría que averiguar en este caso con lo del CGT si tenemos material digital en este caso entonces esto podría venir a complementar obviamente lo que el material que tenemos en las clases para escuela dominical o el material que usan en el CGT ya pero estas son ideas que usted puede después del regreso de la pospandemia usted puede utilizarlo puede utilizarlo mientras estamos en este tiempo de pospandemia así que básicamente es un complemento y todo esto son son videos que son sus historias bíblicas ya los gráficos los han mejorado los gráficos antes eran un poquito más más básicos pero ahora son gráficos casi en 3D con en cierta manera mejor resolución así que aquí tenemos las historias que usted puede compartir las historias duran por lo general 20-30 minutos cada historia son historias más o menos contundentes las que ellos mencionan tenemos que más tenemos acá personajes bíblicos es una aplicación demasiada completa creo que es la mejor que existe en la actualidad para escuelas dominicales y puedes ir conociendo algunos personajes bíblicos y sus características Esteban por ejemplo te habla aquí en el Esteban biografías para niños a leer más acerca de Esteban a pasajes bíblicos relacionados a Esteban videos relacionados a Esteban imágenes relacionadas a Esteban preguntas relacionadas a Esteban amigos de Esteban Saulo no sé qué más podrían ir identificando así que está muy buena esta aplicación tenemos por el tiempo es como una línea de tiempo fíjense de los personajes bíblicos desde la creación caída éxodo yo quiero ver quiénes eran los personajes involucrados en el templo por aquí te aparece por ejemplo Moisés la división del reino no sé qué más podríamos acá de acuerdo a los pasajes por ejemplo vamos a ver Pentecostés quiénes son los personajes ahí en Pentecostés y ahí te aparecen todos los personajes que están involucrados en Pentecostés eso con personajes bíblicos respuestas bíblicas son básicamente como lecciones o preguntas perdón a varias de las lecciones que empiezan a salir también está para PC es una pregunta o es una afirmación desconozco si está para PC no sabría decir ahí no, no está para PC lo que yo sé es que en la página del superlibro usted métase a superlibro.com no estoy seguro ahora vamos a comprobar y ahí usted tiene material descargable usted puede descargar estas mismas lecciones que usted está viendo acá ustedes las pueden descargar obviamente no todas las que están liberadas porque hay un currículo que ellos tienen que es que es un poco es de pago hay que pagarlo por el currículo pero como les dije por cuarentena por tiempos de COVID han liberado casi 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 la totalidad de sus currículos así que ahí hay que darse una vuelta por la página nada más y ver qué es lo que viene a complementar a usted en este caso a su lección bíblica y usted descarga después básicamente tenemos que más y después es un plan de salvación para niños ya conoces a Dios y es un plan de salvación que es narrado a través de preguntas y usted puede perdón usted puede ver este plan este plan de salvación el niño está hablando ahora no se escucha usted puede ponerle pausa puede ponerle play y ahí usted puede presentar el plan de salvación en este caso a alguno de los niños nuevos como para ver si entendió la clase si entendió en este caso el plan de salvación después de eso más nada ¿sí? es cuestión de meterse a la aplicación y ver qué es lo que te sirve en la aplicación porque hay mucho hay mucho mucho material es la aplicación más completa que existe hasta el momento para escuela dominical o para trabajar con niños para domingo de para domingo de qué de decisiones no entiendo la pregunta de Jennifer Rebolledo quizás si la podrías poner ahí para domingo de decisiones por supuesto sí para un domingo de decisión ahí tenemos también material aunque para el domingo de decisión normalmente nos viene ya últimamente del CGT viene material súper bueno listo también que dicho sea de paso a los que no conocen la página de Juventud y Candidatos hay también una sección que es descargar recursos y ustedes normalmente están periódicamente poniendo de hecho Juventud y Candidatos mandó hace un mes atrás un link del super libro donde ustedes pueden descargar el material del super libro que es la misma aplicación que estamos viendo ahora Juventud y Candidatos la envió también para que ustedes vayan revisando el super libro y vayan descargando en cierta manera los recursos que tenemos ahí una tercera aplicación ya hasta ahí yo creo que vamos a terminar con lo que son niños ya hay una tercera y una yapita por así decir lo que quiero compartir con ustedes se llama First Up First Tip perdón primeros pasos First Tip vamos a ir a la Play Store vamos a poner First Tips y es la primera que sale abajo aquí First Tip primeros pasos con Dios First Tip with God es la primera entonces que nos sale ahí dentro de las opciones primeros pasos con Dios yo la tengo instalada y esta es una aplicación para para darle seguimiento a los nuevos convertidos o a los nuevos creyentes es una aplicación para darle seguimiento a los nuevos convertidos o a los nuevos creyentes a los jóvenes nuevos que llegan a la iglesia a los hermanos nuevos que están en las reuniones suyas entonces es básicamente como para ir teniendo un seguimiento de ellos les explica un poco es un discipulado básico para que ellos vayan entendiendo un poquito en dónde están qué significa la iglesia el perdón Jesús es eso básicamente así que lo que hace es que tienes estos primeros pasos que tú puedes compartir no necesitan ellos la otra persona tener instalada esta aplicación solamente se la compartes como dijimos tienes un grupo de whatsapp ok lo pones en el grupo de whatsapp y le dices esto es no sé esto es solo para Iván Iván solamente va y lee eso porque él es el nuevo que ha llegado primera vez a la iglesia entonces él abre first the gap y básicamente lo que le hace es le bota un poquito a este menú que no es una aplicación como ustedes ven es una página básicamente donde él va leyendo un poquito y va tomando algunos pasos o va decidiendo va tomando pasos de fe para el caminar con Cristo pero esto yo lo que estoy compartiéndoles ahora es básicamente la introducción vayamos a la aplicación la aplicación tenemos introducción que nos dice esta nos dice un poquito cómo podemos conectar nosotros a la gente con Jesús y entre nosotros es decir con el líder o con el pastor y después tenemos básicamente ya la ronda de preguntas recuerden que el evangelismo sigue basado a preguntas así que ustedes pueden mencionar algunas de estas preguntas puedes decirle me gustaría que leas la número 2 la sección número 2 y que me envíes tus respuestas entonces él básicamente pone aquí sus respuestas escribe sus notas lo que le llamó la atención a esa pregunta cómo aplicar la lección de la semana pasada a quién se comparte la historia y con quién y con cuál y cuál fue su respuesta y ahí el chico o el nuevo convertido puede ir redactando en cierta manera sus primeros pasos o sus primeras preguntas después continúa porque acá tienes más cosas tienes por ejemplo cómo puede alguien que ha recibido a Jesús saber con seguridad que pasará la eternidad con Dios y abajo los relacionados textos relacionados ok tienes textos relacionados con los pasajes de las preguntas de Ardán así que se desmurió de nuevo Cristian Guzmán no nos quieren ¿no? ¡Me coda! ¡Me coda! ¡Me coda! ¡Me coda! ¡Me coda! ¡Me coda! Ya Por favor chequen su micrófono Cristian Guzmán ¿dónde está Cristian Guzmán? Ya manténganlos muteados gracias gracias entonces esta aplicación viene a ser un complemento para aquellos primeros hermanos que están entrando a las iglesias si son nuevos es como darles un seguimiento ahí ellos pueden responder sus preguntas ahí mismo ya a cada pregunta de esa y cuando responden sus preguntas le ponen guardar y te llega a ti en cierta manera esas respuestas te llega a ti y tú puedes saber si ellos han estado dando ese seguimiento han dado esos pasos de fe y por ejemplo tú podrías citarlos para la semana siguiente o escribirles y decirles oye ¿cómo te fue con la sección 2? ¿hay alguna duda? ¿todavía sigues pensando que no eres salvo? ¿todavía hay dudas acerca de tu salvación? y no sé y ahí tú puedes ir interactuando un poquito pero es básicamente una aplicación para nuevos creyentes para tú dar compartir o dar un seguimiento mejor dicho a los nuevos creyentes que están llegando a las iglesias ¿ya? también no, tiene mucha ciencia es básicamente revisarla enviársela al nuevo convertido al nuevo creyente al nuevo hermano a la nueva visita y irle dando un seguimiento no sirve de nada si le envías la aplicación y lo dejas al olvido tienes que tener reuniones periódicas con ellos para saber cómo ha sido su avance y ahí es donde se produce el discipulado en cierta manera estas son solamente rompehielos una última que no la voy a compartir como tal solamente voy a mostrarles un video que es como una yapita por así decirlo que me pareció muy buena de hecho la encontré mientras estaba revisando esta última aplicación y se las comparto a ustedes ahora en sus pantallas esta aplicación se llama Mission Hub y es para crear comunidades de nuevos creyentes y de hermanos en la iglesia o de pocas maneras para crear comunidades dentro de tu iglesia Mission Hub ha sido creada para ayudar a los cristianos que desean ser intencionales y construir relaciones más profundas con las personas puede ser alguien que conozca y que aún no haya descubierto lo que significa conocer a Jesús u otro cristiano que quiera dar pasos de fe el objetivo de esta aplicación es ayudarte a ser lo más intencional que puedas con las personas que te rodean el primer paso es descargar la aplicación puedes encontrarla para Android y IOS una vez descargada el segundo paso es iniciar sesión si aún no tienes una cuenta puedes dar clic en comenzar sigue las indicaciones para avanzar coloca tu nombre lo primero es que elijas la etapa espiritual en que te encuentras todos estamos en un viaje espiritual y esta es una excelente oportunidad para descubrir cuál es la tuya segundo elegimos pasos de fe para nuestro crecimiento personal tercero añadimos a una persona asegúrate que no sea una persona ficticia sino toda persona que esté en tu lista de oración algo vecino amigo del colegio de tu universidad iglesia barrio o de tu trabajo elige pasos de fe que puedas dar con ellos si ya tienes una cuenta solo debes iniciar sesión cuando ingreses te encontrarás con tres tabs pasos personas y comunidades en el tab personas haz clic en el icono superior de persona y añade una recuerda que no puede ser ficticio sino alguien de tu lista de oración u OCC tus vecinos amigos del colegio de tu universidad de tu iglesia de tu trabajo o de tu área elige pasos de fe puedes añadir puedes añadir notas privadas y ver el progreso con cada uno de ellos en tu lista en el tab pasos coloca un recordatorio a tus pasos de fe y pídele a Dios que te dé la oportunidad de tomar estos pasos de fe en los próximos días simple ¿no? siéntete libre de añadir a los que quieras puedes ver y celebrar el impacto que Dios hace a través de tu vida en el tab comunidades es donde puedes unirte a cualquier comunidad creada o crear tu propia comunidad y compartirla con amigos y ellos también se unan usando un código en tu comunidad podrás compartir historias celebrar juntos los desafíos que creen los miembros y ver el impacto que tengan con su movimiento además de ver el impacto global ahora que lo has intentado por ti mismo imagina ver a todo tu movimiento haciendo esto semanalmente ¿cómo sería ver a Dios actuar a través de 100 pasos de fe que hayan tomado semanal o mensualmente? Mission Hub te da la oportunidad a ti y a tu comunidad de ver todo lo que sucede en tiempo real cada persona importa muy bien ¿qué tal? esta me pareció súper buena las quise compartir nada más con ustedes porque no la he revisado pero se las comparto ahí para que no se pierdan nada entendí que es una aplicación que crea comunidades entonces tú como iglesia principal como cuerpo principal empiezas a crear tus comunidades ¿cuáles serían tus comunidades? serían básicamente tus tus ramas de la iglesia y ahí tienes todas tus ramas conectadas entre sí hasta ahí sería todo el día de hoy no sé si antes de concluir alguna pregunta algo que no haya quedado por ahí claro les abro les dejo abrir sus micrófonos ahora si no hay ninguna pregunta pueden abrir sus micrófonos que quieran preguntar muy bien si no hay ninguna pregunta quiero mencionar lo que vamos a ver la semana la semana que viene nos quedan nos quedan todavía cuatro sesiones las dos últimas sesiones como dije tienen que ver con transmisión en vivo transmitir tus programas de la iglesia tus reuniones a través de facebook por medio de un de un programa o una plataforma que es gratuita se llama OBS más las dos últimas que faltan es decir las próximas dos que vienen que serían las del miércoles y viernes de la siguiente semana vamos a ver aplicaciones una vamos a ver una plataforma que yo les mencioné que es para estudios bíblicos personales que han sido liberados antes estaban de pago ahora han sido liberadas y están gratuitas estudios bíblicos de una editorial que es interdenominacional no tiene que ver con una denominación pongo nada más las herramientas y ustedes cada uno tiene que revisar y evaluar qué es lo que le sirve obviamente y qué es lo que no le sirve esa es una y la última sesión la penúltima perdón sesión que sería en este caso la 8 en la 7 vamos a ver lo que es la plataforma de estudios bíblicos para realizar bosquejos para realizar sermones y para enriquecimiento personal en el estudio de las escrituras y la 8 la sección perdón sí 8 la sesión 8 vamos a hablar acerca de diseño gráfico cómo ser un diseñador sin tener conocimientos de un diseñador gráfico no sé si les gustaría por ahí por ejemplo quiero tener mi reunión el día domingo y voy a hablar en mi sermón voy a hablar en mi sermón de Pedro y no sé y su fe entonces quiero publicitar mi sermón del día domingo cómo hago mi afiche publicitario pero no tengo conocimiento de photoshop no importa ahí vamos a partir desde cero a reglas básicas de diseño y vamos a usar una página web no es ningún programa ni siquiera necesita instalar nada solo una página web y ahí vamos a ver cómo podemos publicitar nuestros diseños para facebook para instagram para tus mensajes actividades del cuerpo hacer afiches publicitarios esas serían las dos últimas sesiones y después de eso terminamos con OBS Capitán una pregunta hemos hablado mucho en esta sesión de crear grupos crear grupos en realidad con gente adulta jóvenes no hay mucha dificultad mi pregunta es en esto de crear grupos también se comparte la imagen de la persona pensando en este caso en niños de la escuela dominical y nosotros como ejército de salvación como iglesia somos justamente parte en la lucha del maltrato del abuso y de toda esta cadena mala que hay lamentablemente en la sociedad de hoy entonces yo quisiera que eso podría aclarar para todos bueno normalmente los grupos que se crean no son grupos públicos son grupos cerrados o privados por eso es que es súper importante las reglas del grupo recuerdan al inicio no compartan material como esto no permitir quizás o dar consentimiento de que el material que ha sido compartido las imágenes que han sido compartidas salgan del grupo porque es un grupo privado uno puede ponerle en whatsapp puede añadir un poco de seguridad más sin embargo por más por mucha seguridad que tengamos siempre puede existir la posibilidad de que algún rostro de algún niño quizás en ese sentido sea filtrado o sacado de ahí pero en realidad este es un es un tiempo bastante difícil para eso lo que sí mayor no se no no se recomienda y que yo encuentro que el cuartel territorial también ha estado hablando mucho acerca de esto es que tengamos cuidado con los programas que a veces hacemos en en facebook o plataformas públicas donde están los rostros de nuestros niños ya entonces ahí también por ahí a veces se filtran ciertas imágenes podría decir pero ahí hay que tener mucho cuidado con escuelas dominicales que se hacen en facebook quizás y donde aparecen los rostros de los niños y esto encuentro mayor que habría que socializarlo mucho con los maestros de escuela dominical también ya porque quizás como oficial nosotros lo mantenemos pero a veces los maestros desconocen algunas de estas normativas que son el uso de la de la imagen hay un hay un documento sobre cómo trabajar con niños y la privacidad y todo el cuidado de y por ejemplo nosotros tenemos el grupo de mamás y nunca publicamos fotos de los chicos primero porque nosotros cuando vamos de campamento le pedimos un permiso para filmarlos o para sacar fotos y si bien tenemos el permiso en el cuerpo el consentimiento de los padres no publicamos nada es un grupo cerrado y solo a veces en los videos así en facebook aparezco yo cantando un coro o publican imágenes de fotos así de imágenes de niños pero no hay que tener mucho cuidado con eso es un tema muy muy delicado facebook como les mencioné bueno aquí en Chile en la la normativa no permite que menores de 14 años tengan cuentas en redes sociales menores de 14 años entonces ellos pueden tener cuentas a partir de los 15 años hacia arriba pero es una normativa que no está vigente en varios países facebook la tiene implementada tenía hasta el año pasado a facebook le conviene tener plataformas en cierta manera como más populares les conviene tener más millones de usuarios y ellos cada vez están como bajando más la edad en que los niños pueden crear cuentas en facebook o en diferentes plataformas tiktok por ejemplo es una de las que está en este momento bastante bastante famosa pero podemos ver que los niños se pueden crear cuentas en tiktok pueden engañar al sistema pero en cierta manera creo que también depende mucho de la normativa vigente de varios países pero los grupos de whatsapp esencialmente o los grupos pequeños los que yo mencioné en whatsapp tienen un sistema de cifrado de privacidad y ese sistema de cifrado de privacidad significa que cuando usted lo activa el chat por ejemplo lo que se habla en el chat no se puede guardar si se guarda se borra después de unos días empieza como a quizás asegurar un poco más la seguridad que se tiene pero sin embargo considero que las normas de los grupos tienen que estar súper claras en eso las normativas de los grupos poner nosotros como adultos seguir poniendo algunas normativas para que no se filtre por aquí mencionan que necesitamos tener el permiso o el consentimiento de los padres con documentos firmados es cierto pero aún así en temas legales a veces esos consentimientos no sirven de mucho cuando se trata de claro más cuando los padres no van a la iglesia no son salvacionistas o no participan en la iglesia si no entienden tampoco la dinámica un poco de la iglesia así que no más cualquier documento dice si si que vaya que vaya al campamento y no leen no saben de qué y después te viene una denuncia por ejemplo es un arma de doble filo ahí pero lo más como dije yo es cuidar como adultos por eso es que es súper importante mencionarle a los maestros de escuela dominical que por favor si hay algo que se envía un saludo del niño que no se lo divulgue en cierta manera a veces se pone lo que han estado poniendo últimamente es que si ponen la imagen del niño hacen un un blur o un pixeleado a la cara del niño para que no se vea la cara del niño se escucha la voz nada más pero no se ve la cara del niño eso es algo que se está haciendo últimamente pero eso es eso es algo de edición eso se lo edita en la computadora y se bloquea el rostro del niño o de los menores para que así cuidar la privacidad del menor es como una solución muy bien muchas gracias muchas gracias capitán por este tiempo especial y al equipo también y a todos a todos nuestros hermanos salvacionistas que han estado otra vez ahí en la línea bien sentados y listos para escuchar aprender aportar y todo también saludamos a nuestros hermanos salvacionistas de otros países de otros territorios agradecemos este tiempo de estar juntos y a todos aprendemos queremos servir al señor queremos usar estos interesantísimos recursos que hay y que Dios bendiga entonces al pueblo salvacionista en el único objetivo de lograr uno más para Jesucristo ¿verdad? nos volveremos a ver el próximo miércoles y que Dios nos bendiga mayor están preguntando por aquí donde se va a publicar el link para las siguientes dos reuniones el link siempre se lo envía en este caso al cuartel territorial el cuartel territorial lo distribuye a las divisiones y una vez que las divisiones lo tienen ellos envían a sus oficiales y camaradas pero sin embargo también paralelamente con ese correo que sale al cuartel territorial yo lo estoy colocando en el en el whatsapp del grupo no sé si alguien puede poner nuevamente quizás el link para aquellos que les interese pertenecer a este grupo de whatsapp que está relacionado a este tipo de capacitaciones donde subimos normalmente básicamente información o los links o noticias que tengan que ver con la capacitación quizás Katy Tronsi o Christopher por ahí si podrían volver a colocar el link en el chat para que los que quieran unirse sepan yo lo estoy poniendo también en Facebook no sé si mayor será posible volver a ponerlo en el Facebook territorial insistir ahí para que nos puedan ayudar en que se coloque en el Facebook del territorio muy bien vamos a hacer la consulta como tal y seguiremos adelante creo que hemos estado llegando a cuantas personas quisieran ingresar y por supuesto los oficiales también son parte de socializar esta información ¿verdad? muy bien que Dios nos bendiga gracias a todos bendiciones gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.